Quita esa cara de preocupación. Buenos ratos, buenos amigos, ¿qué más se puede pedir? A veces, un corazón frío necesita una sonrisa calurosa. Hasta las puertas más pesadas pueden ser abiertas. Entre más negra la noche, más brillan las estrellas. ¡Ja, ja, ja! ¡Que buen es la vida, verdad! La vida es sencilla. Nadie nunca. Dale su encanto, sin duda. No puedo rendirme, ni ahora, ni nunca. Aprende de tus errores. No será el último. Los que buscan mejorar, mejoran. Puedo fallar, pero no me daré por vencido. La voluntad es lo único que une al mundo. No camines a través de la historia. ¡Corre! Una pausa en el caos. Hagamos que valga la pena. Intentémoslo de nuevo y esta vez haciéndolo bien. Lo que está roto puede reforjarse. Reforjarse al servicio del bien común. Mi espíritu no está perdido. Elige tu propio camino. Que no te gane la indecisión. No vuelvas a dudar. ¡Chu, chupana! Nunca esperes la victoria. La ira te da un motivo, pero no un propósito. Una mente enfocada puede taladrar una piedra. No dejes que el orgullo te ciegue. La duda es el mayor de los enemigos. Hermano de guerreros que descansan bajo el trigo. Hijo de batallas mil veces perdidas. Sé quién soy y les demostraré a los dioses lo que puedo ser. Tras cada derrota corro alrededor de la montaña hasta que ni la vergüenza pueda seguirme el paso. Y parece que seguiré corriendo. Tenemos el privilegio de respirar. De sentir el aire. Cuando miro la cima de la montaña, en mi mente ya he fracasado. Es entonces que comienzo a escalar. Los cielos no me temen por ser un dios. Me temen por ser un hombre. ¿Cuántas veces debo morir antes de aprender a vivir? No estamos indefensos. Somos los que forjamos nuestro destino. No hay vergüenza en un nuevo comienzo. Eso me digo a mí mismo. Solo hay una forma de salir de esto. ¡Hacia arriba! Hablar no sirve de nada. Somos lo que hacemos. Ok. Si existe un límite, no lo he encontrado. Es mejor cometer un error que no hacer nada. Las cosas no van a mejorar por sí solas. No me daré por vencido hasta que todo esté bien. Lucharé. Fracasaré. Pero rendirme es un privilegio que no tengo. Incluso en el frío más amargo, tu espíritu arde. ¡Qué admirable! El fracaso no me ha detenido antes. No lo hará ahora. Hay un solo camino que seguir. Hacia arriba. La joya más preciada es la que guardamos en nuestros corazones. El ascenso puede ser difícil, pero la vista lo vale. He estado en la cima de la montaña y en el fondo de la cloaca. Hay mucho que aprender de ambos. Al final, solo nos arrepentimos de aquello que no hicimos. Todos nos dirigimos al mismo inevitable final. No hay por qué apresurarse. Las verdaderas gemas brillan incluso en la ausencia de la luz. El fracaso ha sido siempre mi mejor mentor. He visto a la luz con demasiada claridad como para temerle a la oscuridad. ¿Quién dice que no puedo? Demostraré que se equivocan. Nico no romperá tu soma. Lo prometo. Va por ti, chico.